Charciora después se fue a Roma. Ahí está la foto con Ángel Rossi, el arzobispo de Córdoba. Exactamente, con Ángel Rossi, fue a acompañar al arzobispo de Córdoba. Fue sin audiencia con el Papa, pero esperando lograr ya en Roma una audiencia con Jorge Bergoglio. Charciora lo que pretende es volverse de Roma con la confirmación del Papa de que va a venir a Córdoba el año que viene, cuando supuestamente hace su visita a la Argentina. La idea de máxima que tienen es ofrecerles que Córdoba sea el centro de esa visita por una cuestión geográfica, de cercanía y además religiosa por el tema de brochero. Y el cura brochero también. ¿Podría ser de Nogrieta también o no? Exactamente, pero sobre todo por la idea del santo cordobés brochero y la posibilidad de desarrollar el circuito brocheriano, el camino del peregrino en Trasla Sierra, el parque de brochero. Esa es la idea general de esa visita religiosa y también de promoción del turismo religioso que va a ser un capítulo importante de la futura gestión. Gracias.